Hola que tal de nuevo amigos de Andusis Bienvenidos a otra video revieve en esta ocasión de un terminal de origen chino como es el Hometown HT7 que hace apenas 24-28 horas os comenté su lanzamiento en una tienda online que lo podíamos conseguir por 55 euros y la verdad que en apenas 30 horas de usar el terminal ya tengo suficiente para hacer una completa video revieve y explicarles mis primeras impresiones acerca de este Hometown HT7 todo un Android Lollipop de 5,5 pulgadas de pantalla HD por apenas 55 euros Bien, como siempre vamos a empezar por el unboxing de este atractivo terminal de muy, muy, pero que muy bajo precio como veis tenemos una cajita con el logo de Hometown que la verdad es muy atractiva vamos a abrirlo y simplemente como veis aquí podemos ver cuidado con Andy que se me ha matado aquí podemos ver a primera instancia el terminal con su protector y su peculiar diseño un terminal de 5,5 pulgadas vamos a seguir abriendo la cajita con cuidadito y vemos que incorpora también una funda de silicona que la verdad yo no la uso porque a mi no me gusta demasiado no me gusta el tacto que le deja a los botones y bueno a mi no me va bien a lo mejor a otra gente si que le va bien y es de agradecer que le incluyan en el pack cable USB micro USB para carga y datos conector para la pared del enchufe para cargarlo europeo eso si y aquí un cablecito de regalo que es un mini jack o sea un jack de 3,5 milímetros para alargarlo no se por que motivo será quizás sea porque cuando ponemos esta funda a lo mejor es necesario esto no lo se y por último el folleto de guía rápida del Home Tom HT7 la guía de usuario bien comencemos como siempre echando un vistazo exterior al terminal y a su estética bien lo primero que tenemos que decir es que es un terminal gama entrada es un terminal que tan solo cuesta 55 euros y cuenta con la última versión de Android 5.1 bueno la última versión de 6.0 la inmediatamente anterior el modelo es el Home Tom HT7 55 euros y cuenta con Android 5.1 una pantalla IPS de 5,5 pulgadas con resolución HD o sea se queda en 1280 por 720 píxeles que la verdad está muy bien ya lo veréis cuando encendamos el terminal y cuenta con un procesador MediaTek gama baja MTK6580A que es un 4 núcleos y corre a 1,3 GHz que la verdad da muy buen rendimiento siempre pensando que estamos ante un terminal de 55 euros y con una pantalla de 5,5 pulgadas que más cuenta con una GPU Mali 400 MP1 una GPU muy justita pero que bueno nos va a dar para jugar algún juego si queremos aunque no sea un terminal orientado para los jugones o sea para jugar a un juego ocasional va a ir bastante bien pero no es un terminal que esté orientado a juegos es un terminal por un usuario medio Android que quiere estar comunicado llamadas de teléfono eso sí tengo que hacer una grabación en el post de antes de ayer puse que tenía 4G y esto no es verdad tiene 2G y 3G tiene dual SIM las dos pueden estar en modo espera en stand-by y cuenta con soporte para microSD de hasta 64 GB en cuanto a la ROM cuenta con 8 GB de memoria de memoria interna ampliable mediante microSD hasta 64 GB y cuenta con 1 GB de memoria RAM una batería integrada de 3000 mAh que nos va a dar de sobra para más de un día de uso yo siempre lo cargo por la noche pero nos va a dar para más de un día de uso me está dando de pantalla unas 3 horas y media 4 horas 3 horas vamos a dejarlo en 3 horas cuando tan solo lo he llevado utilizando unas 30 horas lo que os quiero decir con esto es que cuando la batería lleve ya más ciclos pues prácticamente nos va a dar 4 horas y media de pantalla fácilmente y siempre según el nivel de brillo que tengamos y la conectividad y las cuentas que tengamos sincronizadas y todo el rollo este que siempre os cuento cuenta para 2 SMS o sea es dual SIM y son micro SIM es la tarjeta SIM mediana no es la nano SIM su cámara trasera como la podemos ver aquí el diseño es en plástico un plástico que si fuera más gomoso al estilo Motorola sería mejor pero bueno tampoco le vamos a pedir demasiado vemos aquí que está el logo de Home Tom y una gran cámara que tenemos aquí que la verdad el diseño queda muy bien con el flat LED que es un flat LED un single flat LED o sea no es doble flat LED y su cámara está fabricada por Samsung y cuenta con 5 megapíxeles de resolución aunque mediante la interpolación de píxeles puede llegar a 8 yo os recomiendo que en los ajustes la dejéis a 5 y conseguiréis unas fotos que están bastante decentes como os digo el terminal aunque sea la trasera de plástico que se quita para acceder a la batería y a las tarjetas SIM y la SD está construido en metal y da un tacto muy bueno la pantalla no tiene protección ni nada por el estilo la verdad es que se ensucia mucho pero tened en cuenta que estamos hablando de un terminal de tan solo 55 euros los botones como veis al contrario de todos los demás terminales normalmente están al lado derecho en este terminal en el lado derecho no hay nada y en el lado izquierdo tenemos el botón power bloqueo desbloqueo y volumen más volumen menos en la parte de arriba ya 3,5 milímetros y en la parte de abajo el altavoz un micrófono cancelación de ruido y el micro USB para carga del terminal y transferencia de datos que más tenemos tiene tecnología wifi pero 2,4 gigahercios no tiene tecnología de 5 gigahercios bluetooth 4.0 y tiene un modo power save mode que la verdad después lo vamos a ver está muy bien el terminal mide 155,4 milímetros por 77,8 de ancho y 7,9 milímetros de grosor que está bastante bien 195 gramos de peso ya con la batería incluida que como os digo es de 3000 miliamperios y nos va a durar sin problemas todo el día bien vamos a empezar ya con lo que nos interesa de verdad y es ver como funciona este terminal que tan solo cuesta 55 euros y tiene una pantalla que bueno que a la vista tiene unas especificaciones técnicas dignas bueno dignas más que sobresalientes para el rango precio que está bien lo podemos habilitar la pantalla simplemente haciendo el doble toque vamos a desbloquear y como veis aquí cuando bajo es android puro y duro mirar el nivel de brillo que tengo tengo el nivel de brillo casi al mínimo si lo dejo al mínimo es un nivel de brillo que como podéis ver aquí es un nivel muy alto es un nivel que va muy bien de brillo es una pantalla que se ve perfecta a la luz del sol y si lo ponemos al máximo nivel de brillo vais a ver como es una pantalla deslumbrante y de gran calidad para la revier lo voy a dejar a este nivel de brillo que no moleste demasiado y como veis es un sistema operativo muy fluido este no es el launcher que viene por defecto yo le he instalado Google No Launcher para que quede más atractiva en la revier pero simplemente si nos vamos a los ajustes veis que responde perfectamente y nos vamos a inicio ponemos un launcher que sería el launcher que viene por defecto si le damos al home vais a ver que es un launcher que a mi no me gusta nada no cuenta con cajón de aplicaciones y todas las aplicaciones las vamos a tener instaladas aquí a continuación tiene estos iconos tan feos que a mi no me gusta pero bueno esto es fácilmente solucionable con la instalación de Google No Launcher o el launcher que os dé la gana vamos a ir a los ajustes a ver si los encuentro porque estos iconos la verdad es que no me gustan pero nada de nada a ver si encuentro la opción de ajustes del sistema aquí la tenemos y voy a cambiar de nuevo el launcher Google No Launcher para que sea Android más puro damos al home y como veis esto ya es otra cosa es muy fluido el terminal vamos de nuevo a los ajustes vamos a bajar del todo y si nos vamos a información del teléfono vemos que el modelo es el HT7 Home Tom Android 5.1 y Android completamente puro como podéis ver aquí cuenta tan solo con algún añadido opciones propias como System Body Feeling como por aquí tenemos Magic Tune o Smart White que desde aquí es donde vais a habilitar el doble clic para desbloquear todo esto son para hacer movimientos etcétera a mi no me gusta porque en el bolsillo por ejemplo se enciende solo entonces yo siempre solo marco la primera como veis el sistema es más que suficiente el almacenamiento también ya que al incorporar tarjeta de memoria podemos configurarla para que datos de aplicaciones las que se puedan se instalen directamente la tarjeta de memoria como veis 8 GB de espacio de los cuales tengo un montón de aplicaciones ya instaladas y algún juego pesado y ya me quedan 2,56 GB de la memoria interna y otros 2 y pico de la memoria externa también tiene conexión USB OTG y la verdad es que el terminal funciona muy bien siempre pensando que estamos hacia un terminal de tan solo 55 euros un terminal grande con una buena pantalla HD una resolución bastante buena y especialmente pensado por ejemplo para gente que tiene problema de visión y con terminales ya de 5 pulgadas no se apaña pues este es un terminal ideal barato va muy fluido y bueno es un terminal bastante bueno vamos a entrar por ejemplo a mirar la cámara integrada ya os digo que no vamos a pedirle mucho no voy a hacer en este caso ni un post dedicado o sea un post un vídeo dedicado a la cámara ya que como veis es una cámara muy sencilla y aquí tenemos ajustes y que podemos tocar muchos ajustes como veis aquí la exposición efecto de color modo de escena balance blanco propiedades de la imagen aquí podemos habilitar detección de rostros detectar escena automática la podemos habilitar tenemos temporizador el tamaño de la imagen como yo os digo yo lo tengo puesto a 6 megapíxeles y es como hace mejor las fotos y en vídeo tenemos estabilizador de imagen micrófono y calidad de vídeo que yo tengo puesto en la más alta que sería calidad buena como veis la interfaz de la cámara es bastante buena vamos a enfocar aquí al Andy vamos a echar una foto vamos a ver como ha quedado y como veis bueno estamos en interior ha saltado el flash y la foto es una foto decente una foto digna lo mismo si cambiamos a la cámara delantera a ver si encuentro aquí de donde se puede cambiar vamos a la cámara delantera que está por aquí vamos a hacer así un desplazamiento aquí tenemos los modos de cámara panorámico o sea esfera panorámico belleza de rostro ahora lo tenemos en belleza de rostro vamos a hacer un cambio y aquí salimos nosotros le damos una fotito desplazamos y bueno como veis una cámara más que suficiente aquí no tengo mucha luz y bueno está bastante bien en cuanto a cámara todo teniendo en cuenta siempre tengo que decir que es un terminal de 55 euros y que yo lo estoy utilizando como un primer terminal y la verdad es que me está asombrando funciona muy bien tanto en grabación de vídeo como en cámara fotográfica un rendimiento del sistema excepcional yo esperaba que este terminal me diera muchos problemas y ya os digo que incluso las llamadas tienen un volumen muy bueno y el audio es muy muy bueno o sea no es un audio que sea a alta fidelidad como se diría pero sí que es un audio que suena potente y suena alto y cuando estamos en la calle vamos a recibir perfectamente las notificaciones y las llamadas e incluso cuando estemos en un sitio en un bar que haya mucha gente por ejemplo no vamos a tener ningún tipo de problema para ver cualquier vídeo vamos a irnos aquí al canal de Android 6 siempre entro aquí para que no me banen el vídeo y vamos a ver este post por ejemplo volumen al máximo sale por este por este agujerito de aquí si pongo el dedo se tapa hola hola que tal de nuevo amigos de Android 6 bienvenidos a un nuevo vídeo espero que esta vez os guste un montón ya que debido a los múltiples comentarios que estoy recibiendo vía redes sociales como veis un terminal más que suficiente para rodar contenido multimedia una pantalla a destacar una multitarea que en principio no da problema siempre que no utilicemos pantalla aplicaciones pesadas y la verdad que va muy bien vamos a volver a la cámara presionando el home vamos a volver a YouTube como veis respeta perfectamente la multitarea bien aunque no sea un terminal orientado para el juego si no es un terminal gama entrada Android he instalado dos juegos y vais a ver que bueno el terminal es totalmente compatible pues para jugar a juegos no es que tenga una GPU para tirar cohetes pero bueno se defiende bastante bien vamos a abrir The Antigre 2 que es un juego que requiere de bastantes recursos y vais a ver como no vamos a tener problemas para rodar el juego eso si los gráficos se van a adaptar a la GPU no se van a ver los gráficos como por ejemplo en un ZUG Z1 en un OnePlus 2 o en un Xiaomi Mi 4 pero la verdad es que se puede jugar y la experiencia no es mala vamos a conectarlo con nuestra cuenta de Google Play ya se ha conectado aquí lo tenemos me conecto y ahora vamos a ver un poquito como se juega el juego y vais a ver que bueno la experiencia es muy buena digo muy buena y quiero recalcar siempre que tengáis en mente que estamos ante un terminal de 55 euros gastos de envío ya incluidos en el precio así que ojito con esto a la hora de los comentarios y que comenten oh que feo es el terminal oh que trasera el terminal para mi el estilo que tiene no es de los mejores en plan belleza pero es un terminal muy fluido y un terminal muy a tener en cuenta para gente que busca un terminal grande y no se quiere dejar la pasta en ello bien vamos a vamos a hacer una partida le damos voy a poner el volumen al máximo y me voy a callar para que lo veáis a la vez que jugamos vamos a darle a jugar jugar subiendo el volumen vamos a esperar que cargue la pantalla y empezamos a jugar si teniendo un giga de ram se puede vivir si se puede vivir que pasa que ahora abrimos un juego que necesita de recursos que va a hacer pues si tenemos el youtube en segundo plano lo va a cerrar y las aplicaciones que necesite las va a cerrar aquí estamos vamos a movernos con el personaje y como veis aún siendo un terminal de 55 euros un precio para mi irrisorio como veis puede rodar perfectamente el juego de The Altiger 2 que la verdad necesita de recursos la experiencia táctil de la pantalla lógicamente no va a ser una experiencia táctil como la de un terminal de 300 400 o 500 euros pero la verdad es que cuando te acostumbras a ella da muy buen resultado como veis no hay mayores problemas para jugar al jueguecito un juego que consume mucho gráfico y necesita de bastantes recursos para donde tengo que ir por aquí vámonos oh oh tengo que ir por aquí vámonos por aquí eh eh vámonos para allá tendría que haberle subido un poco el brillo porque ahora estoy en la penumbra pero bueno podéis ver que no causa lag en ningún momento el sonido es alto y claro y bueno pues nos da para echar nuestras partiditas eso sí claro y bueno eh tiene un gran nivel de autonomía porque ya os digo que tiene una batería de 3000 mAh que la verdad funciona muy bien muy bien incluso con la primera carga solo le he hecho una carga completa en teoría tendrá que ir mejorando eh cuando haga sus ciclos completos de carga tres o cuatro ciclos y ya tendremos su máxima autonomía disponible vamos a darle aquí toma ya ahora bueno yo creo que ya os podéis hacer a la idea de que es un terminal más que suficiente y aunque creáis que por 55 euros va a ser una mierda de terminal la verdad es que es un terminal muy bueno y muy a tener en cuenta para la gama entrada a Android un usuario que quiere estar comunicado y quiere estar con sus redes sociales whatsapp telegram sin mayores problemas navegar por internet facebook e incluso como podéis ver aquí una cámara más que decente e incluso nos va a dar hasta para jugar a juegos y y y y y y Gracias por ver el video